Bienvenidos, este es el último espacio que tenemos en el cuarto día de Jornadas de Investigación 2023. A pesar del clima, contamos con nuestros invitados muy puntuales, muchas gracias. Les agradecemos a todos por haber aceptado nuestra invitación para formar parte de este conversatorio llamado sobre los retos para la construcción de paz en el marco de las negociaciones con las organizaciones criminales de alto impacto. Están aquí el profesor Max Yuri Gil, Stephanie Largo, la profesora Stephanie Largo, el profesor Germán Valencia y la profesora Catalina Puerta, que va a moderar la conversación. Muchas gracias a todos, esperamos que sea un conversatorio que nos dé muchas luces para la reflexión en cuanto a los temas que nos atañen. Y terminaríamos este conversatorio con una toma cultural del grupo de rap de la facultad, que se llama Catarsis Escuela. Gracias. Muy buenas tardes para todas y para todos. Bueno, vamos a dar comienzo al conversatorio. Este conversatorio se suscita también como una forma no solo de cierre de estas jornadas de investigación, sino también dándole una continuidad a la conferencia que tuvimos el martes con el profesor Jaime Rafael Nieto, donde procuramos introducir el tema de la paz total. Es un tema que ha causado mucho revuelo, mucho debate, entonces muy rápidamente voy a hacer un pequeño contexto de lo que representa. El año pasado, a raíz de la entrada al gobierno de Gustavo Petro, el gobierno propuso esta ley, que es la Ley 2272 de 2022, que es una ley que propone un marco amplio para el tratamiento de la paz en Colombia. Entonces, ahí en esta ley se introduce el concepto de paz total. Entonces, ¿a qué se refiere o a qué nos referimos cuando hablamos de paz total para poder comprender un poco de qué se trata? Pues esta noción de paz, que uno podría plantearla de una forma, como una especie de retórica o de narrativa del gobierno en torno al proyecto precisamente de gobierno, implica, podemos entenderla, bajo tres miradas, según claramente la ley. Una paz con todos, en un primer lugar, una paz para todos y una paz que se concibe como integral e híbrida. Entonces, esa paz con todos implica buscar la paz negativa, que ya habíamos conversado un poco, o se haya introducido un poco ese tema el martes pasado, en torno a la paz negativa como una ausencia, sobre todo de paz individual, de paz sistemática y muy especialmente de paz organizada, criminal organizada, si se quiere. Entonces, esa paz con todos implica hacer la paz con todos, ¿cierto? En el contexto del reconocimiento de las violencias existentes y buscar reducir la violencia directa con diversos grupos. De entrada, y no hay necesariamente en esta definición que les estoy planteando una diferenciación de qué ahorita vamos a hacer para entrar en la conversación con nuestros invitados. En un segundo momento, esa paz para todos implica implementar lo que se propuso en el acuerdo de 2016 para impedir que reaparezca o aflore o tome fuerza nuevamente la lógica del conflicto armado que había en Colombia. Y esa paz integral e híbrida implica construir la paz en distintos niveles, con distintos actores, y además construirla de arriba hacia abajo, ¿cierto? Quienes nos hemos ido acercando a los temas de las negociaciones, de los conflictos y todo esto, podemos identificar, pues hay varios de estos aspectos que son fundamentales. Pues bien, en esa comprensión de la paz total, entendemos un proceso de negociación por un lado, y un proceso de sometimiento por el otro. Si hablamos de una paz con todos, entonces hay un tratamiento de los distintos actores armados que implican ese desarrollo o continuación de las lógicas del conflicto, pero hay una apertura a la comprensión de la violencia más allá de lo político. Para referirnos a, como lo nombramos hoy en el conversatorio, a estas estructuras criminales de alto impacto, que fue lo que conversábamos con los profesores cuando estábamos planteando qué íbamos a reflexionar con ustedes. Entonces, en ese sentido, el concepto de paz urbana, miren que vamos de la paz total, a estas distintas dimensiones de la paz, una paz con todos, una paz para todos, una paz híbrida, y en el contexto de esa forma de paz, emerge algo fundamental, que es la reflexión que nosotros queremos traer hoy, en torno a la cual queremos debatir, y es muy específicamente respecto a la paz urbana. Entonces, advirtamos que en la ley 2272 se habla de negociación, y entonces esto se dirige a las estructuras, pueden ser las diferentes disidencias, y a la ELN, específicamente ahorita podemos, los profesores nos van a ilustrar mucho mejor en torno a eso, y una paz con estructuras criminales, que no necesariamente tienen una característica política, o pueden ser asimiladas como disidencias, digamos, políticas, o insurgencias, para ser más claros en la denominación. En ese contexto, cuando hablamos de sometimiento, que es uno de los planteamientos que hace esta ley, se habla de sometimiento para estructuras criminales, y es ahí donde emerge, toma fuerza, y queremos problematizar hoy la noción de violencia urbana, y de lo que representa entonces la paz urbana. Entonces, ocurre que el área metropolitana, muy especialmente del Valle de Aburra, que en Medellín, que es como habitualmente se suele expresarse, es el área metropolitana, es una de las zonas del país donde más se concentra el accionar de estructuras armadas, con estas características, que acuérdense que eso ha tenido distintas denominaciones, ¿cierto? Gao Mil, no sé si se acuerdan, grupos armados organizados al margen de la ley, a raíz de la ley 975, luego grupos armados organizados, y acá pues también los profesores me ilustraban, y me enseñaban que la denominación que ahora ha tomado lugar ahí es la de estructura criminal de alto impacto. Entonces, precisamente, nos parece importante problematizar esto por nuestro contexto de la universidad, por la forma como se ha pensado desde la facultad y desde el instituto de este tema, en torno a la paz urbana. Entonces, les contaba que se habla de los diferentes, digamos, análisis de estudios que hay, que los profesores ahorita nos van a profundizar un poco más, de la existencia de más de 350 grupos o bandas, ahí eso puede oscilar, ahorita la profesora Stephanie, que está trabajando también directamente con el tema, nos va a contar, de estas bandas, pero hay que entenderlas como estructuras. Entonces, la posibilidad de llevar a cabo estas negociaciones nos remite al sometimiento. Entonces, lo que queremos conversar hoy es qué implica pensar esa ley de sometimiento de estructuras armadas organizadas de alto impacto, estructuras criminales de alto impacto, y qué implica para nosotros, nosotras, que conocemos muy bien el contexto de Medellín, todas estas violencias difusas, complejas, de rentas ilegales, experimentar eso como ciudad, y más aún esto, como una política del Estado, como una política de este gobierno. De tal modo que vamos a dividir nuestra conversación, acá hubo pues como un pequeño contexto de este tema, y ahora lo que queremos conversar en un primer momento es, ¿cuál es el panorama actual del análisis de esa ley de sometimiento? ¿Cierto? La ley está en estos momentos, entra en unas discusiones en el Congreso, tiene unas condiciones también muy interesantes respecto a la excarcelación, o a las penas de cárcel, cómo se van a cumplir, cómo aplicar la extinción de dominio para los líderes máximos de estas estructuras, hay una, hay una, hay digamos, hay varias cuestiones que se pueden analizar, entonces lo primero es que vamos a analizar, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cómo se está planteando el funcionamiento de esta comisión y de la negociación para el caso de unas zonas urbanas como las nuestras, y qué implicaría entonces una política de paz en nuestro contexto? Entonces les voy a dar aproximadamente 10 minutos a cada uno, para que nos vayan contando sus impresiones frente a ese primer tema, y le doy la palabra en primer lugar al profesor Germán. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá, por regalarnos este rato para que hablemos sobre estas temáticas, voy a aprovechar estos 10 minutos como para contar un poco sobre esta situación, y es primero pues hablar sobre de dónde viene esto, que es la ley 2272, que es la ley de paz total, que la han llamado así, tiene una serie de componentes, como saben ustedes, desde 1997-98 se creó una ley que lo que hacen cada cuatro años es simplemente adoptarla, cambiar unas cosas, pero casi que lo que hacen es copiar la ley y hacerle los énfasis que quieren. Este tiene un énfasis distinto, esta ley, y la ley pues define que la paz total, capítulo 1, dice paz total es una política de Estado, es decir, trata de convertirse en algo que de ahora en adelante todos los gobiernos estén sometidos un poco a esto que se tiene, y la definen de esa manera, será prioritaria, transversal a los asuntos del Estado, participativa, amplia, incluyente, integral, donde dice, se hace referencia a la implementación de acuerdos con relación a procesos de negociación, de diálogo y sometimiento a la justicia, y hablan de los instrumentos de la paz total, que tendrá como finalidad pues el logro de la paz estable y duradera. Esa es como la pretensión que se tiene. Después de eso, de las definiciones, empiezan entonces a hablar sobre cuáles son los componentes, y hay uno de ellos, los mecanismos para la paz total, qué es lo que modifican, y empiezan a trabajar. Hay un componente importante que no quiero tocar aquí, es el tema del servicio social, que cumplen los jóvenes y bachilleres frente al servicio militar, que era obligatorio y ahora es eso. Pero me voy a referir a ese tema que nos interesa, que es el tema de la paz total. Tiene unas estructuras, digamos, lo ha sido, unos pilares. Un primer pilar, que es el pilar de la negociación política que se tiene con el ELN, Ejército de Liberación Nacional. El segundo es las disidencias y el Estado Mayor Central, ¿cierto?, de las FARC, o conjunto, le llaman también Estado Mayor Conjunto de las FARC, y la tercera es las estructuras criminales. Hay otro componente más que tiene diálogo social y es lo que llamamos los diálogos vinculantes que tenemos. Pero ahí, dijo, vamos a dividir esto en tres grandes grupos. El ELN, luego las disidencias y el Estado Central, que diríamos nosotros es lo que quedó de las FARC, y finalmente las estructuras criminales donde se mete a todo mundo. De esos tres componentes, lo primero que hay que decir es que se ha avanzado mucho en los primeros dos. El ELN se avanzó con el... Y ahora, en estos días, precisamente el 16 de este mes, es decir, el próximo lunes o martes, se discutirá el asunto con lo de las FARC, o ESFAR, ¿cierto? Y con ello, diríamos nosotros, se ha avanzado bastante, porque se está pensando en un cese al juego de hostilidades, firma de un tratado de ese tipo, así como con el ELN, se tiene una mesa, con esta otra también, se tiene además de la mesa una agenda, muy importante, se tiene unos acuerdos, que son los acuerdos de Cuba, y los acuerdos de México, en uno dicen sobre la participación de la sociedad civil, los cuales están trabajando bastante en estos momentos en el país, con el Consejo Nacional de Participación, y que a partir del próximo febrero, tendremos entonces la discusión sobre lo que llamamos los dos grandes elementos del proceso de paz con el ELN, que es la participación de la sociedad civil sobre la discusión en torno a los problemas, identificar los problemas, y después las soluciones. Y eso se iría más o menos hasta marzo del 2025, es decir, el próximo año vamos a estar dedicados en el país a ese asunto. Y con las disidencias y el Estado Mayor Conjunto de la FARC, tenemos un asunto y es la mesa que se va a instalar y las discusiones. Cuando miramos nosotros las estructuras criminales de alto impacto, tal vez es lo que menos hemos avanzado, porque lo único que se ha hecho hasta el momento es la instalación de tres mesas. El país tiene demasiadas estructuras criminales, ¿cierto? En todo el territorio, empecemos desde la Guajira hasta abajo en el Amazonas. Y en todos los lugares y todas las ciudades, lo más seguro es que haya presencia, al menos de una estructura de alto impacto en esas grandes ciudades, porque son estructuras que viven de rentas criminales y las grandes ciudades son lugares de rentas criminales. Esas tres ciudades fueron Medellín, se instaló el 2 de junio, ¿cierto? Luego en Buenaventura se instaló el 18 de julio y luego en Quibdó se instaló el 18 de agosto. Esas son como las... ¿Y qué es lo que tenemos hasta el momento? Una instalación de mesas, que no tenemos ni establecida una agenda temática con ninguna de ellas. Tampoco se ha hablado sobre los protocolos de funcionamiento. No tenemos protocolos. Y además no tenemos tampoco acuerdos parciales como sí se tienen con las otras dos en torno a cese al juego de hostilidades. El gobierno trató de hacer eso el año pasado, el 31 de diciembre, de hablar de un cese al juego multilateral. Pero lo que vimos nosotros es que el primero que se salió de eso fue el ELN, que dijo nosotros no hemos firmado eso y con eso generó una crisis. Y los otros empezaron como, por ejemplo, ciertos grupos, estamos hablando del Clan del Golfo, de los caitanistas, que a mitad de año tuvieron todas las dificultades y a principio de año tuvieron todas las dificultades con el paro armado que hicieron y que el gobierno dijo paremos por ahí. Entonces, con ustedes tampoco. Finalmente, casi que todo se volvió a iniciar y se firmó con el ELN. Ahora se está firmando con las disidencias y con el Estado, cierto, mayor central o conjunto. Y finalmente, tal vez se negocie con estas estructuras en la parte urbana posteriormente. Ante esa situación, ¿qué es lo que tenemos entonces? Yo diría que tenemos una cosa parecida a la que ocurrió por ahí en el 2003-2004 con las autodefensas y la firma. Que lo más importante para el gobierno era una fotografía donde estuvieran entregando un arma. Y aquí, ¿qué tenemos? Tres fotografías o tres videos, ¿cierto? De una mesa grande en la cual están unas personas ahí, se le toman y están firmándose eso. Solo que tiene las razones, digamos lo que han contribuido para que se encuentre y se avance tanto en eso. Voy a nombrar solamente tres. ¿Sí? La primera razón es el vacío jurídico que tenemos. Tenemos una ley que es la primera que ahora hablamos de ella, ¿cierto? Una ley de sujeción, sometimiento, si se quiere llamar. Tiene varios nombres porque a algunos no les gusta que sea sometimiento sino acogimiento, ¿cierto? Y entonces dicen eso es lo primero que tenemos una ley. Pero esa ley no ha tenido buen recibo. Sí, está presentada simplemente en el Congreso. No ha tenido los debates, las discusiones y al paso que va, ahora hablamos de ello, ¿cierto? Va a ser muy difícil que se avance con esa ley en los próximos dos años. Entonces, primer asunto que tenemos es no hay una norma y no hay una forma de hacer algo y es llevarla para que tenga un sustento jurídico para poder tener paso y pie a las negociaciones. Entonces, el primer componente que es el normativo, esa ley de sometimiento a la justicia con el gobierno y las bandas criminales no está funcionando o no está operando y está casi que muerta en el Senado, en el Congreso de la República. Segundo, y es que no existe una coordinación institucional. El segundo aspecto, hay una institución que es muy importante para esta discusión que se tiene y es la Fiscalía General de la Nación, pero el fiscal fue el primero que se opuso a eso. ¿Dónde va? Hay un debate sobre eso en Centroamérica donde lo nombra, dice yo no estoy de acuerdo con la norma y no estoy y no vamos a apoyar eso. Entonces, hay un problema serio y es que uno de los tres organismos que es la Fiscalía General de la Nación junto a la Alta Consejería o la Oficina del Alto Comisionado de Paz y el Ministerio de Justicia no existe diálogo en ellos y ahí es una pelea y esa pelea ha generado una parálisis y esa parálisis es que nadie quiere meterse a la negociación porque están siendo investigados o procesados buscados por parte de la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía es cierto y el último punto es el que tiene que ver con lo social y es que existe un último elemento que yo diría y es la sociedad no está cogiendo este proceso no le interesa mucho y muchas organizaciones sociales aunque hablan de la paz urbana la paz que es muy importante y es la paz en los territorios está tratando de que no lo metan no lo digámoslo así no lo unan no quiere en ningún momento que los unan a los grupos y eso esos tres elementos lo institucional lo normativo y finalmente el poco abrigo que nosotros le damos como sociedad lleva finalmente a que esto esté paralizado y un poco diría uno sin mucho avance. bueno de acuerdo como con los lo que acaba de plantear el profesor Germán yo tengo como varios elementos que me interesa un poco problematizar frente a no solamente la paz total como concepto sino también como una suerte de lineamiento que se ha dado pues desde el actual gobierno cierto un lineamiento que implica por ejemplo algo que no se había digamos direccionado antes y es que en los planes de desarrollo local se incluyan políticas y distintos instrumentos digamos para la construcción de paz cierto ahí yo creería que es un asunto estratégico lo de la paz total pensando un poco incluso viendo a la profe Lina me acordaba que es decir es muy difícil que nosotros podamos decir en Colombia va a haber paz total cierto porque tampoco nunca ha habido guerra total nosotros nos hemos movido en un péndulo de guerra y paz cierto eso ha implicado que digamos en medio de incluso los momentos más agudos del conflicto armado hayan surgido y se hayan dado distintas iniciativas de paz y distintas formas de construcción de paz no solamente desde lo institucional sino también desde las organizaciones y los procesos sociales entonces eso hay como para un poco problematizar también el concepto que me parece es más estratégico que un principio de realidad pues cierto lo segundo que quisiera problematizar dentro de eso es que cuando nos hablan de paz total y de sometimiento o acercamiento con las estructuras criminales de alto impacto el documento nos habla de bueno son unas estructuras que pueden tener una forma jerárquica cierto o en red pero pareciera que cuando hablamos de los acercamientos de las negociaciones y de lo que eso implica nos quedamos en lo jerárquico eso que quiere decir nos olvidamos de la red y de que las estructuras criminales operan en red realmente creería yo y me atrevería a decir que no hay una estructura criminal o al menos las grandes estructuras del crimen organizado que operen únicamente de manera jerárquica si eso fuera así hace mucho rato hubieran desmantelado el crimen organizado no solamente en Medellín sino en Colombia cierto eso implica unos entramados sociales políticos económicos que no es tan fácil y tan sencillo decir que se van a desmantelar un poco para problematizar también lo que implica esa ley más allá como de los vacíos jurídicos yo comparto eso pero creo que la razón también es que las diferencias territoriales y de cada una de esas organizaciones implicará una forma distinta incluso jurídicamente de abordar bien sea la negociación o el sometimiento cierto no es lo mismo ni siquiera en el Valle de Aburrá hablar por ejemplo de una banda como la terraza a los pacheles eso tendrá unas implicaciones diferentes incluso en las formas de operar y eso implicaría que también normativamente pues tenga como esa diferenciación cierto yo creo que la paz total pues establece como una ruta en términos de pues la conformación de lo que se pretende de esos diálogos es un camino pues creo que no es como que se crea la paz total inmediatamente eso va a empezar a operar en los territorios inmediatamente va a haber una capacidad institucional instalada inmediatamente habrá una disposición social instalada para recibir cada una de esas negociaciones y diálogos sino que creo que es un camino cierto un camino que se está proponiendo de este gobierno y que tiene unas dificultades pues enormes no solamente por el carácter de esos grupos que eso es otra cosa que quisiera como que pusiéramos dejar ahí como para a lo largo de la conversación y es que el documento o bueno la política de la paz total o la ley de paz total hace una diferenciación entre los grupos que tienen un carácter más político y con los que se va a entrar en un proceso de negociación y las estructuras armadas las estructuras criminales eso no sé pues a mi modo de ver insisto tiene también una dificultad y es que muchas de esas estructuras criminales tienen también una trayectoria histórica ¿cierto? y además de eso no se dedican solamente a aspectos o a conductas delincuenciales sino que también tienen un aprendizaje de prácticas de control territorial de control poblacional una inserción altísima en la economía legal en las instituciones políticas que implica también otro tipo de desarrollo y politizar esas conversaciones ¿cierto? entonces desmantelar o hablar de un desmantelamiento de estas estructuras no es simplemente la aplicación de la ley o abogar por ejemplo por una paz negativa que implique un desarme eso tiene digamos un poco un poco no mucho más de hondo cuando uno piensa en una caracterización diferente de lo que es la criminalidad organizada ¿cierto? no son simples estructuras armadas que operan bajo un mando muy establecido que da unas órdenes no es la forma como opera y lo que normalmente hemos hecho también al abordar estas estructuras criminales es pensar que entonces es en el lado de la ilegalidad pero no es así como opera insisto se trata también como de unos entramados económicos que implicarán mayores retos para que socialmente sobre todo pues podamos digamos abrazar un poco este asunto de la paz total yo quisiera como dejar esos elementos para el resto de la conversación gracias buenas tardes gracias por la invitación y colegas de mesa yo quisiera como plantear algunos elementos sobre el tema del contexto hay una una de las preguntas que el mandato de la comisión de la verdad tenía era porque a pesar de sucesivos procesos de negociación en Colombia no logramos cerrar este ciclo de violencia que estamos viviendo y eso era como digamos el resultado de una constatación y es cuando el conflicto armado en este nuevo ciclo en eso siempre hay discusiones de si este ciclo empezó en los 60 o es el mismo de los 40 reconfigurado pero la comisión dijo este ciclo empezó en acá del 60 que es cuando surge este conflicto armado en el marco de la guerra fría donde se enfrentan estructuras estatales para estatales y organizaciones insurgentes que no buscan simplemente la inserción sino que lo que buscan es la toma del poder político y construir un país distinto y estas son las guerrillas de primera generación FARC ELN y EPL a las cuales se suman las guerrillas de segunda generación en acá del 70 M19 PRT Quintin Lami Autodefensa Obrera etcétera cuando surge ese conflicto armado en Colombia en América Latina hay una situación similar prácticamente en todos los países con mayor o menor similitud pero en el marco de la guerra fría surgen conflictos internos en América Latina y 65 años después el único país donde queda es en Colombia entonces quedaba como ese primer elemento fáctico el segundo elemento es nosotros tenemos una historia larga de negociaciones de paz por lo menos bueno Germán sabe mucho de esto por lo menos uno podría decir bueno en el 90 negoció el M19 en el 91 una corriente mayoritaria del EPL más el Quintin Lami Autodefensa Obrera PRT en el 94 la corriente renovación socialista y las milicias de Medellín en el 98 el segundo grupo de milicias de Medellín entre el 2003 y el 2007 una cosa muy rara con los paramilitares porque es como empiezan desmovilizándose sin marco jurídico después aparece 975 durante cuatro años se desmovilizan 33 mil y luego viene una nueva generación de paramilitares y en el 2016 se desmovilizan y hoy otra vez estamos hablando de negociaciones de paz cierto pero dice los procesos de desmovilización fragmentados parciales con una de las estructuras han generado impactos positivos pero mantienen como condiciones de oportunidad para el mantenimiento de estructuras de violencia el surgimiento de disidencias y nuevos fenómenos de violencia colectiva el EPL tuvo una gran disidencia que se alió con las FARC muchos de ellos terminaron en las FARC especialmente en la zona de Bravá disidencia de los paramilitares tenemos hoy el Golfo una de las más principales pero las autodefensas campesinas de la Sierra Nevada y otras estructuras de las FARC ya tenemos dos grandes disidencias con cerca de 5 mil integrantes hay quienes ya están hablando de las posibles disidencias del ELN o sea hemos terminado de negociar hay advertencias hay advertencias inclusive muy atrevidas que dicen que será el 40% de la organización entonces ahí hay como una cosa que creo que de todas maneras es importante considerar pero además en el propósito de paz total y yo creo que eso es un poco como lo llamativo de la base es decir sí vamos a negociar pero además de eso vamos a negociar con grupos criminales y esa es una cosa que inmediatamente genera un cierto nivel como de pero como que vamos a negociar si no son actores políticos bueno viene toda esta discusión que ahora podemos profundizar pero yo quisiera llamar la atención sobre una historia también de pactos y negociaciones con grupos criminales en Colombia que por lo menos en su nueva fase se remonta a 1993 hay una gran negociación de grupos criminales y del narcotráfico con el gobierno Gaviria y es una negociación que algunos de los mayorcitos nos acordaremos se llamó los 12 del patíbulo que eran 12 jefes mafiosos quienes negocian impunidad con el gobierno Gaviria a cambio de atacar a Pablo Escobar y eso es los pepes con el respaldo institucional si uno de esos sujetos es Guillo Ángel que luego monta una empresa de transporte aéreo de helicópteros muy ¿cómo se llama? helicarga muy cercano al gobierno de la seguridad democrática en uno de esos helicópteros se cae Pedro Juan Moreno ¿cierto? entonces decir en el 93 pasó eso luego el tema de los pepes y hay un conjunto muy amplio de negociaciones y de pactos de facto con los gobiernos criminales con las estructuras criminales porque uno diría esa es una hipótesis que puede ser un poco para la discusión y es ¿cuál es el peso? ¿cuál es el perdón el peaje ¿cierto? que paga el narcotráfico colombiano para ingresar a la legalidad a la sociedad mayor financiar liderar y asumir la lucha contra insurgente ¿cierto? y eso llega un momento en el cual logran el poder nacional que es en el año 2002 entonces yo diría hombre ¿por qué sorprendemos tanto de que negociemos con grupos armados de carácter criminal si lo hemos hecho y en las ciudades como Medellín ha hecho todo el tiempo de facto organizaciones sociales de iglesias han negociado siquiera para preservar la vida en el seminero que nosotros tenemos en el instituto estamos trabajando este tema y hemos revisado la historia de Medellín desde los años 90 hay procesos de pactos de convivencia liderados por organizaciones sociales con bandas cuyo único propósito era venga paremos la violencia queremos un respiro ahí no había desmovilización ni entrega de armas ni desmovilización nada de eso simplemente era paremos en los 90 se crea la consejería presidencial para Medellín una de cuyas funciones es esa en la segunda mitad de los 90 se crea la asesoría de paz y convivencia una de cuyas funciones era esa y lo que hemos tenido eso lo dijo Chucho Ramírez el exsecretario de gobierno de Alonso Salazar y le costó pues un regaño de sus dos jefes de Fajardo y de Alonso dijo aquí todo el mundo ha pactado no digamos mentira aquí hubo una mesa de convivencia en Bellavista liderada por el narcotráfico hubo una primera de asesor de narcotraficantes hubo otra luego de narcoparamilitares en la segunda mitad de los 90 pues con eso quiero llamar la atención con que no es una cosa nueva hagamos la discusión sobre que es lo que se negocia como se y que habría que hacer y tal vez ese puede ser un poco lo que lo que habría para quisiera plantear en la en el siguiente momento de la conversación pero que finalmente uno podría decir mire tenemos como una especie de una un si uno ubicara entre más desde el punto de vista clásico a los nuevos fenómenos claramente pues está el ELN cierto y con eso hay negociación política hay un conjunto de herramientas está toda esta cosa cese al fuego nacional bilateral definido durante un año es la primera cierto el primer momento con unos mecanismos de verificación con una agenda acotada claramente detallada en la segunda ronda de negociaciones en México luego tenemos unos grupos muy raros todavía muy difíciles de definir que es estado mayor central y segunda marquetalia porque digo muy raros porque creo que bueno todas las organizaciones en última tiene una alta dosis de federalismo pero en el caso de especialmente el estado mayor central parece como una franquicia cierto y es una franquicia porque además de eso ellos se alían con el LN en algunos territorios para enfrentar al golfo por ejemplo en el sur de Bolívar pero en el en el Cauca y en el Putumayo se están dando bala con el LN cierto entonces uno dice son realmente la segunda marquetalia parece que lo más activo que tiene es una cosa en el Putumayo que se llama comando de la frontera y algo un poco hacia Arauca con el LN para enfrentar al estado mayor o las disidencias del décimo y en el otro lado Clan del Golfo Autodefensas de la Sierra y oficinas de la lo que el gobierno dice es con los primeros negociación con el LN bueno la paz total tiene un componente que no se nos puede olvidar cumplir el acuerdo con las FARC y eso es muy importante tenerlo presente porque hace parte del concepto de la paz total tiene negociación con el LN tratar de saber qué es eso del estado mayor central y la segunda marquetalia y dice con los otros sometimiento acogimiento cuál es la otra opción sujeción cierto y entonces bueno qué vamos a hacer con eso esos son los que nos interesan a nosotros en Medellín porque se supone que eso Medellín de nuevo es el epicentro de la negociación con grupos criminales de alto impacto no hay una cosa similar en el resto del país hay una cosa chiquita en Tumaco y Buenaventura algo en Quibdó pero realmente Medellín es el lugar por donde está pasando entonces ya podemos hablar de ese proceso de Medellín bueno entonces creo que con este primer panorama que nos muestran entendemos por qué estamos hablando de retos hay una serie de desafíos el profesor Germán nos habla no sé si advirtieron y eso me parece muy interesante entonces como encontramos esa tensión pues entre el derecho y también desde la ciencia política y las políticas públicas entonces de la materialización de cómo sería esto en los territorios y para hablar del derecho pues el profesor Germán además de hablarnos del marco normativo que hay pues nos habla de las dificultades para el avance los vacíos jurídicos que no hay coordinación institucional sabemos que eso está atravesado también por unas dificultades políticas y lo social hablando pues de esta sociedad que no necesariamente está acogiendo necesariamente el proceso ahorita la idea es hablar un poco de eso y la profe Stephanie pues muy importante como ella nos llama la atención sobre lo que ella de entrada quiere ver como problematización de aspectos fundamentales de esa concepción de paz total hablando del sometecimiento de las diferencias territoriales entonces tener en cuenta que esta paz tiene ante todo una visión territorial se consigue lo urbano y lo rural pero creo que entre la profesora Stephanie también y el profesor Max nos va quedando también bueno hay esos entrecruzamientos que la profesora Stephanie nos señala que hablan de que son redes de que una estructura no es tan fácil tampoco de identificar cuáles son las dimensiones y que si esto se queda solo en las estructuras y esos líderes pues continúa complejizando más el entramado y más aún a esto se suma ya la experiencia de intentos de paz de políticas de paz o de negociación para la paz que ha habido en el caso de Medellín entonces estamos a portas de un panorama que es el siguiente va a haber una discusión al interior del Congreso sobre la ley de sometimiento es decir esto que está relacionado con las estructuras armadas criminales de alto impacto ya se va a empezar a discutir estamos desde marzo esperando que se dé la discusión creo que debemos estar muy alertas a qué variaciones y qué opiniones va a recibir eso para ver cómo se logra efectivamente implementar tomando en cuenta las diferentes en las ciudades en los territorios entonces teniendo en cuenta esos retos y estas situaciones que ustedes nos acaban de ilustrar cómo ver varias cuestiones el impacto social que tiene hablar ya de sometimiento en las comunidades y en nuestro caso en el Valle de Aburra qué ocurre en ese sentido cómo ustedes pueden observar desde sus estudios desde sus análisis este tema y por otro lado cuestiones tan tensionantes como el panorama electoral porque también no podemos olvidar que hay un control la profesora Estefania y todos nos hicieron un poco algunas alusiones a eso el control sobre las poblaciones entonces cómo observaríamos esos retos de cara a la forma en cómo se materializa la posibilidad de sometimiento en la ciudad y además observar cuestiones tan complejas como el panorama electoral bueno siguiendo con lo que habíamos planteado ahora creo que lo que tenemos es utilizar los mismos tres elementos como para que posteriormente en la ciudad lo primero es creo que actualmente dado que esta ley porque más o menos si se discute este año se aprobaría si acaso dentro de un año o dos años porque tiene que tener unos debates y a Petro le tocaría el último año si acaso y si le va muy bien le tocaría esta ley cierto entonces uno dice y en estos dos años que hacemos con unas mesas instaladas y esperando entonces lo que han estado buscando es como opciones una de ellas es la ley la ley de justicia y paz dicen esta ley que tenemos acá pues todavía está viva y la podemos utilizar si sirvió para desmovilizar estos grupos armados pues con estos también esa es una opción la otra es la ley de extensión que están diciendo más o menos eso dan la misma sanción si ustedes se acogen entregan armas entregan los negocios ayudan con una serie de cosas ustedes se pueden quedar hasta con un 10% sí en este caso la nueva ley dice un 6% en lugar de hacerla y dice bajemos sí pero va a ser un 6% entonces lo que están diciendo es tenemos que buscar opciones para hacerlo y creo yo que ese es el camino que están buscando ahora desde aquí de Medellín que la a ver si es posible tener esas dos opciones que es peguémonos a la normatividad que existe porque a veces la dificultad que tenemos es esta ley no la vamos a tener sino dentro de dos años si nos va muy bien es decir si se aprueba el primer asunto entonces el segundo pero hay una característica con ese primer asunto y es que el gobierno le va a apuntar a la primera opción que tienen y la primera opción es la ley que tiene porque es una ley que tiene una serie de características aquí tengo son 54 este asunto son 54 artículos un capítulo de disposiciones generales otro de tratamiento penal procedimiento de reconocimiento de responsabilidad penal etapa de procesamiento justicia restaurativa reparación vigencia son 54 artículos y de esos 54 artículos rápidamente como para decir hay una persona que se va a someter pero no es uno sino que es un grupo en cambio las otras leyes generalmente era una persona si son los líderes en cambio aquí dice no usted no es un líder es una agrupación la que tiene que someterse si de trabajar además tiene que decir y aportar a recursos para reconocer la red que se tiene otra característica es usted no va a tener va a tener seis años de cárcel a ocho si y no va a no va a ser escarcelable ni le van a dar su casa por cárcel pues sino que va a tener que estar privativo y además después de los de los de los de los años que esté en la cárcel son cuatro años alrededor si dos años entre dos y cuatro años para poder que ayude en la reparación en todo eso y eso no lo contienen las otras leyes cierto entonces es un gran avance que se tiene frente a esta norma por lo tanto el gobierno va a tratar de que esta norma sea la que no funcione y además porque tiene un último componente que tal vez es el más importante y es el tema de reconocimiento de las víctimas la reparación colectiva el azul que está del tema de transicional que es tan importante creo y creo que esa restaurativa yo creo que creo que ese segundo componente es el que va a decir el gobierno hay que seguirle apuntando a eso la segunda es que el gobierno está diciendo el fiscal es el problema para mí por eso ya voy a nombrar y ya voy a colocar lo primero que hizo fue lanzar tres personas y decir estas son las tres personas tres mujeres se cambió una pero de nuevamente es otra mujer quiere que sea una mujer y esa mujer va a ser la que va digámoslo a ayudar al gobierno en eso si los coloca allí se supone entonces que la fiscalía va a decir pues mientras tanto y si aprueba la norma yo voy a buscar aprobar la norma no criticarla sino antes por el contrario apoyar esa norma y segundo voy a hacer algo y es no perseguir a estos cabecillas a las personas que están no investigarlas los que están apuntándole a la paz entonces creo que por ese lado el gobierno estará intentando a través de la figura del fiscal la fiscal que va a tener tratar de reducirle presión y más bien rodear el proceso y la tercera es que las bandas criminales o las organizaciones criminales van a aprovechar todo el conocimiento que nosotros tenemos hay una cosa que pasa en Colombia y es que siempre que se le da algo a alguien o se logra algo dice eso es ya de nosotros que se ha ganado durante todos estos procesos de paz una participación de la sociedad por ejemplo los procesos de paz lo más seguro es que aquí digan como es un diálogo socio jurídico de inmediato dicen vamos a dialogar con la sociedad hay que meterle pueblo a esto lo más seguro es que hay que meterle pueblo y lo van a presionar para eso van a colocar una agenda donde en la agenda no sea simplemente el sometimiento sino que en la agenda hayan temas sociales para poder darle legitimidad al proceso vincular y me acuerda mucho eso lo que pasó en la década de los 90 en 1994 con las milicias populares aquí fueron la manera como decíamos son tres milicias y lo que hicieron fue durante los primeros dos meses eso duró alrededor de unos seis meses los primeros dos meses fue discutir en toda la ciudad los grandes problemas sociales que había y ahí entonces dijeron hay que hacer vías hay que hacer escuelas hay que hacer hospitales y trataron de legitimar todo eso finalmente a los dos meses se les olvidó que la sociedad existía y le apuntaron básicamente a la cooperativa que era lo que querían para poder que les dieran las armas les dieran plata y les mantenían en buena parte allí entonces esas son como las los dos otro aspecto que tiene una agenda que van a tratar de hacer sí cosas positivas que tiene también es incorporar una serie de actores que son muy importantes creo que estos procesos tienen una gran ventaja y es que hay una comunidad internacional que hemos aprendido que hay que involucrarla y entonces involucramos la sociedad civil pero también involucramos otros actores de la sociedad civil como son la iglesia en los tres procesos está involucrado la iglesia católica ahí está el monseñor el primero que está en la mesa al igual que la misión de apoyo de la OEA sí también está un mecanismo de verificación de alguna manera de la ONU sí unos países entonces eso ha de alguna forma blinda el proceso y ayuda que es otra cosa positiva que se tiene frente al tema otra y yo creo que tal vez la más importante es una disposición de los actores para negociar hay una disposición de los que están en la mesa porque durante los ocho primeros meses casi que desde agosto hasta cuando se hizo que se nombró posteriormente en octubre que se empezó a hablar de eso y con la paz total que fue el decreto en noviembre 4 desde ese momento empezaron a trabajar aquí en la ciudad todos estos grupos armados buscando algo y es hablar de la manera como podemos nosotros llegar a la paz total y apuntarle hay tres dos cuestionamientos que han sido muy importantes el primer cuestionamiento es sobre la violencia en la ciudad una en Manrique y otra en la parte de Robledo y lo primero que hicieron ellos es hay que calmar esto porque esto es como para destruir el proceso y ellos fueron los que hicieron el pacto y trataron de organizar o sea que hay una disposición por parte de estas agrupaciones de mantener tranquilo el asunto el tema otro de los temas que pasó fue la amenaza pico cierto y salieron a decir que no incluso la misma Naciones Unidas y los que están apoyando el proceso dijeron ellos no se ha discutido esos temas nosotros hemos estado presentes en las discusiones que se tienen y en ningún momento se hizo entonces mandaron una carta diciéndole esto también es una manera de legitimar el proceso y de pronto ahora que llegue de pronto habrá dificultades con él en términos de la disposición que tendrá a una posible negociación y hay un punto difícil para la negociación un apoyo desde lo local que no tenía pero el próximo gobierno tal vez sea mano dura nuevamente cierto corazón grande que es como lo que lo que iría a plantear para para estos grupos entonces tenemos esa apreciación cierto el sometimiento en la ciudad muy bien bueno yo nuevamente quisiera poner varios elementos como para la conversa sobre todo pensando en el contexto de Medellín cierto y en ese contexto de paz total lo primero es que yo considero que en Medellín no podríamos tener una mirada histórica que yo creo que uno no puede tener una mirada histórica de las organizaciones criminales que actualmente operan en Medellín seguramente los combos que son como la parte más pequeña tendrán más volatilidad cambiarán se transformarán con mayor rapidez pero cuando uno piensa en las bandas y cuando uno piensa en los GDO y cuando uno piensa en la conexión que además tienen esas organizaciones con las regiones y con las dinámicas regionales pues definitivamente tendrá que devolverse un poco en la historia cierto entonces no no puede haber un abordaje en esas negociaciones sin considerar lo que ha sido la trayectoria de estos distintos grupos porque considerar la trayectoria nos implica entonces pensar en un asunto que está socialmente enraizado institucionalmente incluso porque lleva más de dos décadas bajo una estrategia que opera en la ciudad después de la desmovilización paramilitar que se llevó a cabo con el cacique Nutibara y con el Eres de Granada cierto no son grupos que están completamente desligados de lo que fueron en su momento estas estructuras organizaciones más enmarcadas en el conflicto armado cierto y por eso mismo al principio ponía la discusión de que esto no puede ser o el acercamiento con estos grupos no puede estar completamente desprovisto de una politización de esa negociación sino que tiene que estar en el marco de lo que ha implicado entonces que estos grupos accedieran a instituciones del gobierno local no solamente pues desde las grandes instituciones sino también en el nivel microterritorial y microlocal en los barrios de Medellín como la JAL como la JAC que ha implicado entonces que efectivamente haya habido una regulación o un control de la violencia homicida pero otro tipo de violencias se hayan disparado y no hayan sido digamos atendidas o se hayan quedado como ocultas si se quiere como la extorsión como el desplazamiento forzado interurbano como la desaparición forzada entonces eso tiene unas implicaciones digamos más álgidas porque no es solamente catalogarlos como unos grupos delincuenciales sino que efectivamente hay unos aprendizajes paramilitares dentro de sus prácticas entonces eso es lo primero lo segundo para Medellín es que bueno no solamente para el contexto de Medellín creo que para toda la negociación con las organizaciones criminales que si bien acá se están nombrando como estructuras yo preferiría hablar de redes por lo mismo también que señalé en un principio y es el tema de las rentas ilegales o sea para mí ese es el corazón del asunto ¿cierto? yo siento que efectivamente un camino para la construcción de paz socialmente toma tiempo pero que la complejidad de esto realmente está en el tema de las rentas ilegales ¿por qué? ¿cierto? porque si bien hay estructuras que operan en el nivel micro con el microtráfico justamente esto obedece digamos a una cadena de valor mucho más grande y una discusión que es muchísimo más compleja y que en estos momentos por ejemplo en Colombia no estamos hablando de reducir el mercado de las drogas ilegales ¿cierto? de las drogas pues o de la coca sí de regular ese mercado pues de regular el narcotráfico que digamos como la mayor fuente de recursos sin ser la única pues porque volvemos también al asunto de la extorsión y de otras otro tipo pues de rentas criminales pero también es importante que problematicemos que esas rentas ilegales sobre todo en lo que tiene que ver con el narcotráfico no implica únicamente a la estructura armada insisto a la estructura jerárquica que me dice este es el jefe casi como el organigrama policial ¿cierto? esta es la cabecilla eso implica unas redes que han implicado entonces lo que a mí se denomina como unas mercancías políticas donde ha habido corrupción tráfico de influencias lavado de activos etcétera etcétera entonces en Medellín eso tendrá que pasar también por procesos no solo de sometimiento sino también de verdad en las que realmente como sociedad y como ciudad pues nos demos la discusión frente a lo que ha implicado eso para la economía local para los poderes políticos para las organizaciones en los barrios ¿cierto? las organizaciones políticas entonces creo que es un asunto mucho más complejo porque cuando lo dejamos solamente en esa estructura jerárquica la discusión se cierra se acota entonces eso como lo otro que quisiera decir frente al de Medellín es que si bien hablamos y hay una delimitación incluso que propone la paz total en términos territoriales uno podrá hablar entonces de las negociaciones y son las estructuras en Medellín sin embargo cuando uno va y mira justamente la posición de esa estructura en trabajos sociales se da cuenta que Medellín es tan importante porque tiene un rol fundamental en el desarrollo de las economías criminales para la región ¿cierto? y que tiene una conexión además con el Bravá Córdoba Sucre el área otros municipios del área metropolitana entonces tendrá que ser un abordaje que además implique en términos si se quiere pues socioespaciales pensar cómo se va a abordar ese tipo de negociaciones ¿cierto? hay una cosa que yo he dicho mucho y es nosotros pensamos claro en que estas estructuras por lo mismo porque son las que ejercen las violencias directas ¿cierto? las violencias más visibles nos concentramos en eso sin embargo no pensamos en la forma mucho más compleja en la que operan estas estructuras y ponía un ejemplo alguna vez de bueno nosotros vemos ahí a los combos vemos que los pelados efectivamente tienen armas pero pocas veces nos preguntamos por ejemplo de dónde vienen esas armas ¿cierto? o vemos que efectivamente en los barrios hay expendio de droga pero no tenemos la pregunta de dónde viene esa droga ¿cierto? de qué regiones y eso además que implica en las regiones donde se cultiva donde se procesa donde se transporta etcétera 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 eso va a implicar además que haya una conexión a partir de unos sujetos concretos con esas y con esas dinámicas además entonces esos elementos que problematizan mucho más este asunto de la paz total creo que también tendrán que analizarlo y creo que es un proceso ¿cierto? o sea llevamos más de 50 años de un conflicto armado es imposible que hagamos la paz al menos esa paz en cuatro años ¿cierto? y eso es una cosa que hay que tener también ahí presente y que es un camino que se sigue transitando y que además no implica pues blanco pero no o sea esto tiene matices y un asunto en el que hemos coexistido incluso pues pensando en el contexto de Medellín bajo esas dinámicas de construcción de paz pero también de confrontación armada y de violencias directas bueno voy a cerrar para no perder mucho finalmente quería señalar otro asunto ¿cierto? con todo esto que estoy diciendo y es que la pobreza misma no nos explica no nos explica o no es suficiente en sí misma para explicarnos la complejidad del conflicto de las violencias armadas en Medellín ¿cierto? la pobreza o decir la desigualdad social no es suficiente no es un factor explicativo de lo que hoy tenemos en términos de violencia armada en Medellín hay unos asuntos que trascienden mucho más allá de lo que tienen que ver con las rentas criminales y con la oportunidad y el ascenso que siempre trae una renta ilegal ya pronto ahorita cuando hablemos de las posibilidades creo que es fundamental hablar de una regulación de esos mercados pero entonces poner eso sobre la mesa porque normalmente pensamos que entonces cuando estamos hablando de estas estructuras armadas de digamos esa estructura jerárquica y vertical nos remitimos inmediatamente a unas determinadas con unas condiciones sociales específicas donde digamos hay mayores condiciones de riesgo vulnerabilidad etcétera etcétera porque nos quedamos y nos limitamos únicamente a esa violencia que está conectada o que se origina por la pobreza y eso no es así en Medellín ¿cierto? ha habido digamos distintos actores a lo largo de esas violencias involucrados de carácter político empresarial en fin que han tenido también que ver con digamos el desarrollo y la intensificación de esa violencia armada esos serían como los elementos que podría poner para Medellín tengo otros ahí pero luego los conversamos gracias Stephanie dice hoy yo voy a tomar un poco algunas de las cosas que Stephanie venía planteando porque me interesa llamar la atención sobre ellas la primera o sea ¿qué tipo de estructura criminal hay en Medellín? creo que ahí hay dos cosas que son fundamentales y es lo primero no es una estructura jerárquica piramidal sino que es una estructura en red eso no significa que todo el mundo tenga el mismo poder pero sí significa que no estamos hablando de esa estructura jerárquica que saca la policía que sirve para hacer organigramas pero que creo que no da cuenta ahora estamos hablando de una cosa que es casi que como se organizó el mundo criminal pos Pablo Escobar estamos hablando de 20 años de desarrollo de eso nosotros contamos siempre una anécdota es que en una investigación que hicimos en el 2015 entrevistamos a un jefe de la oficina y el jefe de la oficina nos decía ustedes siempre han pensado que esto es un banco con una junta de directiva del presidente y nosotros en realidad somos una cooperativa para hablar de ese nivel cierto de una cierta horizontalidad de eso esa red de todas maneras tiene como uno podría decir dos nodos densos que son lo que es en sentido estricto las oficinas la oficina criminal del Valle de Aburra o metropolitana o oficina de envigado y el clan del golf que es lo característico del accionar de las oficinas están dedicadas a la exportación y están dedicadas al lavado o sea la dimensión empresarial del negocio eso no tiene nada no se ve cierto no la vemos en los barrios hay una cosa que acaba de revelar cambio ayer le estaba mostrando aquí a Estefanía y es cambio dice recuerden que el grupo Aval fue condenado en el año 1994 por lavar 80 millones de dólares de Pablo Escobar ¿quién es el grupo Aval? los mismos de Odebrecht eso no se ve o sea ese es el gran poder criminal y ese gran poder criminal está en en los juntas directivas de las empresas y de los bancos de la ciudad hay una segunda dimensión de esa red que es digamos una un poco más visible que es lo que llamaríamos las bandas que son 14, 15, 16 grandes bandas de la ciudad ahí está la oficina del 12 la agonía los Triana la terraza Caicedo la banda de San Pablo cierto el mesa bueno diferentes estructuras que cumplen como una doble función y es uno son el brazo armado del negocio ese es los soldados profesionales del negocio del narcotráfico lo han cargado de cobrar deudas de hacer operaciones de cierto nivel de envergadura porque el narcotráfico requiere seguridad no solamente seguridad que no se roben los cargamentos sino seguridad de que la palabra se cumple cierto y que si usted no queda bien pues hay quien le cobre entonces usted no puede ir a la fiscalía y decir vea este man se robó una platica de allí entonces toca que haya una banda que sea capaz de eso pero además es como la articulación con lo que normalmente vemos de la estructura que son los combos los combos son la presencia territorial de esta estructura criminal es lo que vemos todos los días los muchachos que administran la plaza los muchachos que cobran el impuesto a la seguridad o vacuna la extorsión la protección violenta que llama Jairo Bedoya cierto y eso es lo que es mucho más sensible para nosotros ¿qué hace esta organización? yo digo de manera general las disciplinas la cúpula están los clubes jugando whisky con los empresarios y con los políticos de esta ciudad allá se deciden los grandes lineamientos de las cosas pero hay una cosa que se ve muy llamativa no tanto de las bandas ni siquiera sino sobre todo de los combos que es como los aprendizajes que les dejó el relacionamiento con el conflicto armado y el paramilitarismo sobre todo porque esos combos son lo que en el 2002 fue bloque metro y luego fue bloque cacique nutibara y luego bloque héroe de granada y es que les quedó instalado un gen contra insurgente y unas prácticas de dominio y de representación y mediación entonces por eso administran justicia por eso son un factor fundamental del orden cotidiano por eso son quienes hacen consiguen plata en empleo hacen intermediación llevan los políticos consiguen administran proyectos de presupuesto participativo o sea no estamos hablando de bandas de pillos simplemente soplan y consumen todo el día y venden y no sé cuántas no estamos hablando de una cosa un poco más sofisticada estamos hablando de una estructura de control cotidiano de la vida de la población y no es un control violento férreo todo el tiempo con los años se ha sofisticado y además eso se ha vuelto dúctil se ha vuelto se ha vuelto muy invisible y una cosa que es fundamental no es antagónico con el orden institucional por el contrario es híbrido con el orden institucional ninguna estructura de Medellín ninguna banda y mucho menos un combo ataca a la policía ¿cómo es posible que en Medellín haya 300 combos y haya un año en que ni un solo policía es atacado? ¿eso qué es? ¿qué indica? ¿qué tipo de orden es el que hay? Medellín en todos los barrios hay policía en todos los barrios hay presupuesto participativo buen comienzo toda la oferta institucional convive con el dominio ilegal y eso va a ser muy importante a la hora de pensar qué hacemos con esa estructura qué es lo que se puede negociar esta semana tuvimos una discusión en el semillero Germán la recordará porque decíamos mire con toda seguridad si nosotros decimos hasta que el narcotráfico no desaparezca del mundo no vamos a poder resolver el problema en los combos de Medellín estamos jodidos pero es posible discutir cómo hacemos para domesticar a los combos de la ciudad y hay algunas pistas desmovilización algunas medidas de inversión social la gente por ejemplo de barrios ¿cómo se llama? reparación barrial territorial cierto que es toda la gente de la comuna 1, 2 y 3 que ha venido pensando estas cosas dice se pueden hacer prácticas de restauración simbólica territorializadas ¿y eso qué significa? significa una cosa que Uprimi dijo en la audiencia de control de constitucionalidad en la que invitaron a los expertos para decidir cómo van a evaluar en la corte constitucional la ley de paz total Uprimi dice se pueden usar instrumentos de justicia transicional así sea un proceso de sometimiento a la justicia ahí abre una perspectiva muy polémica pero muy potente y muy interesante que creo que puede ser clave que la discutamos en esta ciudad bueno entonces estuvimos hablando de ese panorama de Medellín y de cómo de la complejidad de ese posible sometimiento y bueno ahí tenemos como todo un panorama de lo que ocurre en nuestro caso el profesor Germán nos cuenta que Medellín de hecho tiene como la mesa más avanzada en el proceso de análisis de posibles de posibilidades para el desarrollo de ese proceso de sometimiento que también el profesor Max ahorita nos hablaba de eso la experiencia de Medellín también en los procesos de paz de implementación de políticas también de paz y de negociación con grupos ahí hay todo un aprendizaje y el profesor Germán pues manifestaba que efectivamente ahí lo importante es él lo nombraba como meterle pueblo y es precisamente parte incluso de ese llamamiento que habían hecho las estructuras a comienzos de año diciendo que querían apostarle a probablemente hacer la negociación o el sometimiento entonces bien importante eso porque hay cuestiones que parecen positivas pero la profesora Stephanie nos trae pues también todo este panorama que quiero llamar la atención sobre algo que nos has dicho nos ha llamado la atención sobre cosas muy problemáticas y muy fundantes de la cuestión que hablan es de lo que ocurre con la comunidad cierto si hablamos de redes que son redes más allá de la estructura definida o más allá de la conceptualización o tipología que se haga de los grupos esto muestra es la misma complejidad que hay en el mercado y el entramado que hay con esas con esos mercados ilegales con las rentas y a su vez ahora el profe Max nos dice además también con la economía legal cierto y hay un entramado profundo que se vincula a toda esa complejidad y cuando profe Max nos habla de este panorama que él nos remite como también a Esteban está allá en un orden de ciudad de lo que nos ha ocurrido de nuestro proceso pues entonces emerge también la dinámica de lo que ocurre en los barrios con la gente con los combos con esas expresiones de violencia directa que ya Esteban también nos ha mencionado y yo les hacía esa pregunta por las elecciones de cara es que ese control social está referido también al control de los derechos políticos de la gente en los barrios y eso creo que de todos modos refirieron aspectos que están relacionados con la complejidad que se viene de cara a las elecciones pero entonces el profe Max se adelantaba un poco a eso que habíamos pensado conversar y que ya cada uno hizo sus reflexiones respecto a las salidas posibles entonces conversemos un poco sobre esas salidas posibles y abrimos la conversación para que todos podamos discutir sobre conceptos y cosas que se nos estén ocurriendo con esto tan interesante que tenemos frente a nosotros Iba a decir algo sobre el tema de lo político lo electoral y el panorama lo primero es que creo que esa es una característica que hay que destacar y es que estas organizaciones se articulan a campañas electorales y además pues que ni siquiera muy abiertamente cierto es más es muy probable que pongan los huevos en varias canastas porque también han aprendido eso y eso significa ellos tienen la capacidad sobre todo de orientar hacia donde puede ser más productivo que se incline la balanza electoral yo creo que llevan 20 años jugando con los ganadores cierto montándose ahí incluyendo a Fajardo incluyendo a Alonso que pueden parecer muy outsiders frente a eso pero por ejemplo a Fajardo le tocó recibir el proceso de desmovilización y Fajardo le apostó al proceso de desmovilización e invisibilizó todas las denuncias que hubo en su momento sobre la reincidencia criminal y Alonso un poco más peleado pero recuerden ustedes cuando el director de paz y reconciliación de Fajardo se llama Gustavo Villegas cuando Alonso se va a hacer la campaña en el último año y renuncia a la Secretaría de Gobierno el secretario de Gobierno de Fajardo se llamó Gustavo Villegas que fue el mismo secretario de Seguridad de FICO que terminó en la cárcel por articularse con la oficina cierto entonces digo casi todos han tenido algún tipo de relacionamiento ahí Alonso creo que trató en su momento de pelear un poco más pero se dio cuenta que no había con qué no había ni policía ni fiscalía con quien dar ese debate creo que se adaptó un poco las circunstancias pero creo que esa es una cosa muy importante porque son actores que median políticamente llevan concejales llevan ediles consiguen platica de la alcaldía o sea son eficaces desde ese punto de vista especialmente los combos y algo de las bandas y yo diría el uribismo en general es un discurso muy radical contra el narcotráfico y unas prácticas de convivencia muy concretas y eso es FICO o sea FICO que no que estamos en contra de los criminales y vamos a acabar con ellos y no se cuanta y luego están negociando todo el tiempo con ellos por debajo de la mesa que fue lo que hicieron con la oficina en el gobierno de FICO y no creo que vaya a pasar una cosa muy distinta si es alcalde de esta ciudad creo que va a ser lo mismo que hacen los senadores del Centro Democrático como Paola Holguín y que hacen los representantes de la Cámara y es bravucones frente al narcotráfico de boca y aliados con el narcotráfico en el territorio en las prácticas concretas yo diría si a mí me preguntaban cuáles son las tres cosas que serían fundamentales para una negociación insisto no es la negociación política en el sentido pues que nos vamos a entrar con la oficina de Envigado a discutir el orden social y la inversión pública y no se cuanta aunque hay algunas organizaciones sociales que están diciendo aprovechemos la coyuntura y metemos esa discusión por ejemplo como una especie de reparación territorial transformadora inversión en los territorios para pagar la deuda social y la brecha de equidad que hay en esta ciudad que es muy evidente pero no es como digamos les vamos a dar pues entonces dos curules en el consejo no se cuanta creo que tienen más de eso inclusive entonces creo que no necesitan mucho eso como con los paramilitares cuando les dijeron de que si necesitaban curules y dijeron tenemos el 35% creo que no es necesario más creo que igual pasa en Medellín pero uno diría como dos o tres cosas claves la primera verdad yo creo que tenemos que meter el tema de la verdad en la negociación dos creo que identificación de impactos colectivos como resultado de la acción criminal de estas estructuras y tres procesos de reparación colectiva puede ser inclusive que parte del dinero que entreguen se dedique a eso a reparación de víctimas no sé si individual me parece que puede haber ahí un enredo pero se va a importante la reparación colectiva no solo simbólica sino también la inversión pública en escuelas en canchas en centros de salud bueno creo que se pueden hacer algunas medidas de eso pero si ellos le dieron una entrevista a la oficina le dio una entrevista de la cárcel a verdad abierta ellos son muy resistentes a la verdad porque entienden la verdad como de la acción y yo creo que lo que hay que poner ahí es la verdad histórica ¿cierto? comprender las tramas pero cuánto nos ayudaría van a decir que no pues igual que lo han dicho los responsables cuando sale Mancus o cuando sale HH o cuando sale cualquiera van a decir que no pero cuánto nos ayudaría a entender cómo Medellín se ha convertido en lo que es y cuál ha sido el papel del narcotráfico y del paramilitarismo y de las élites que han sido funcionales a eso bueno yo quisiera señalar también como algunos aspectos como a salidas posibles muy de la mano como de lo que he venido planteando yo creo que eso implica incluso desde el abordaje mismo de estas negociaciones como ya dije un reconocimiento de esas trayectorias históricas de algunas de las organizaciones que han operado y que siguen operando en Medellín eso es lo primero lo segundo yo creo que hay una necesidad de generar políticas que sean integrales pero además de integrales que puedan tener un alcance regional o por lo menos metropolitano ¿cierto? que puedan conversar con las dinámicas también que ocurren en las regiones porque como digo pues Medellín tiene su importancia claramente pues porque ha sido un centro para el lado de activos pero porque también tiene unas conexiones con las distintas cadenas de producción del mercado de la cocaína y con distintas dinámicas electorales regionales y locales que pues hay que ponerle también el ojo a eso otro asunto que considero que es importante sobre todo por esas características históricas de las bandas de Medellín pues esa es una banda como la terraza lleva décadas poder generar elementos de justicia restaurativa ¿cierto? eso lo comparto que haya medidas de reparación individual colectiva pero también territorial procesos de verdad o sea yo creo que eso también es un asunto fundamental eso tendrá pues también unas implicaciones ¿cierto? vuelvo y digo porque se están caracterizando como grupos criminales pero yo sí creo que hay una necesidad sobre todo en el nivel barrial de que existan procesos de verdad ¿cierto? hoy en Medellín mucha gente pues incluso tengo casos cercanos en que mataron a un familiar y la gente tiene que seguir coexistiendo con el victimario en el barrio ¿cierto? yo sé quién es yo sé quién mató a mi familiar y eso es una cosa que ha generado también unos daños en el tejido social digamos de las distintas comunas de Medellín y creo que eso es fundamental y no solamente una verdad en el nivel más pequeño sino que de verdad también escalando un poco eso no quedando solamente como en la mirada de los combos ¿cierto? que son digamos quienes ejercen esas violencias más claras y directas sino también la verdad de lo que como ciudad hemos construido ¿cierto? como decía ahorita que ha implicado para Medellín el lavado de activos ¿cierto? para la economía local para el desarrollo regional que es decir esa plata que se ha lavado con el negocio de narcotráfico de alguna manera ha retornado a la ciudad y eso es una discusión también que está pendiente en la ciudad otro asunto que creo fundamental es que justamente por el carácter de estos grupos es importante generar diálogos barriales o diálogos comunales frente a las posibles negociaciones que se adelanten con estas organizaciones y que además se puede hacer de manera diferenciada porque insisto no es lo mismo no se puede abordar todos los territorios de la misma manera no todos los grupos operan de la misma forma despliegue de procesos culturales y pedagógicos también creo que eso es muy importante de hecho estos días hablamos con Maxi decíamos en Medellín o bueno el homicidio ha sido como ese gran indicador de la seguridad ¿cierto? pero nunca desagregamos lo que pasa con los homicidios ¿cierto? ¿cuántos de esos homicidios corresponden por ejemplo a las estructuras armadas y cuántos ocurren en el marco de una riña en el marco de una confrontación y yo creo que el asunto también de tener la violencia como uno de los factores importantes a la hora de resolver los conflictos es una discusión que también nos debemos como ciudad ¿cierto? en Medellín somos extremadamente violentos a la hora de enfrentar los conflictos y finalmente bueno yo creería que también poder establecer unas campañas de desarme hay una cosa que yo creo que más de lo que se debía hacer lo que no se debía hacer porque también ha ocurrido en Medellín y creo que las consecuencias de eso también están como marcadas en la historia de la ciudad y es que los grupos que eventualmente se sometan o se acojan a esta ley de la paz total pues la alternativa no debería ser volver a armarlos ¿cierto? como ocurrió en su momento con los grupos desmovilizados como ocurrió en su momento con las milicias en Medellín con CONCERCOM porque digamos ya sabemos también cuáles son las consecuencias de eso y creo que obedece un poco a lo que les decía ahorita hay un asunto con los mercados de la droga pero también hay un asunto con el mercado de las armas que es fundamental revisar allí y pues porque Medellín ha sido un epicentro también como de la intensificación o el uso de la violencia armada para el control social y la regulación social yo creería que esos son como los elementos que tendría por dejar allí bueno muchas gracias Estefano pues ahora hablaba sobre una serie de retos que tiene el país y digámosle como esos aspectos institucionales que hay que colocar cuidado lo normativo y eso ahora me voy a dedicar en esta última parte como aspectos que hay que seguirle la pista yo creo que es necesario trabajar por ahí uno de ellos es que pues esta discusión que se va a pegar en el Senado en el Congreso de la ley de sujeción yo creo que hay que discutirla puede que muchas de las cosas que pasen allá finalmente no queden otras se incorporen otras hay que colocar cuidado a ver qué es lo que va a pasar ahí cuáles son las críticas porque desde los mismos bandas criminales y representantes que se han tenido acá hay críticas a eso y ya no nos gusta esa norma entonces uno dice entonces qué vamos a hacer con esa norma qué van a meter qué van a incorporarle hay que hacer un seguimiento a ver qué es para poder que una cosa la estructura cómo la pensaron y otra cosa cómo va a quedar para poder mirar el funcionamiento y esos asuntos dos hay un aspecto que yo le coloco mucho cuidado y es a los aspectos de organizativos internos dentro de las comisiones hay algo que pasó y que no nos han dicho todavía muy bien lo de Lucía cierto y es cuáles son los motivos de renuncia cualquier cierto sí que allí en esas en esas razones uno piensa pueden haber factores de no funcionamiento de esas mesas y que no están operando y si el mismo mecanismo que va a estar encargado de hacer ese proceso de sometimiento de paz digamoslo así ese proceso de paz no está bien organizado y no funciona bien puede tener dificultades yo recuerdo cuando iban a instalar eso en el mes de junio cierto y de julio la discusión tan fuerte que hubo internamente para saber a quién colocar ahí porque hay intereses políticos del Senado cierto que hay allí a quién poner ahí y quiénes son los apropiados para hacerlo para poder que eso funcione adecuadamente entonces creo que allí hay que colocar cuidado al mecanismo de funcionamiento de esa organización quiénes son qué es lo que representan eso tiene que tener una cabeza visible una persona que hable muy bien una persona que conozca cómo se hace la paz y estas cosas y ahí tenemos nosotros una persona con experticia sí pero yo creo que hay que buscar y aumentar el perfil para poder que eso funcione adecuadamente creo que las personas que están ahí internamente en estos momentos no son las más adecuadas podría mejorarse mucho más cualificarse mucho más la presencia de otras personas que permitan finalmente que esto funcione otro asunto que hay que hacer es que hemos hablado de la paz total y ese meter a todos los actores pero aquí tal vez es donde más actores hemos metido y dicen no el 90% de las estructuras armadas de la ciudad están ahí apostándole bueno y qué pasa con ese otro 10% que es problemático está esperando a ver qué pasa para poderse quedar con el resto para después volver otra vez o hay dificultades con eso y ese mismo actor que no está aquí que es el clan del golfo en otras partes también hace presencia como por ejemplo en Quibdó en Chocó y entonces allá también habrá que decirle hay que meterlos o sea hay que meter a todos los actores para poder que esto funcione otro de los asuntos es colocarle mucho cuidado a los incentivos que tienen para la dejación de armas o el proceso y un asunto que hay es qué es lo que se le está ofreciendo a ellos porque parece ser que hay esos actores grandes a los que se le está ofreciendo pero qué pasa con los medios y qué pasa por detrás o digámosle yo no sé si es por detrás o por encima de los que de los grandes negociantes que son los que toman el whisky que usted es cierto que dice y entonces o aquí o en otro país pero eso van a decir este negocio y lo dejamos y si va a funcionar porque está muy bien que ustedes que están en la cárcel porque es muy fácil negociar con los que están en la cárcel hay en otros lugares donde es difícil porque hay unos por fuera pero aquí todos están en la cárcel y entonces ellos dicen nosotros queremos salir y volvernos chicos buenos cierto para poder tener una buena una buena pensión y al final un buen retiro frente a esto entonces uno dice cuáles son los incentivos que le está dando económicos políticos jurídicos de seguridad todo eso hay que pensarlo muy bien que hasta el momento no hemos hecho eso y ahí en la ley está lo básico pero realmente después cómo operar eso y en los incentivos es importante mirar y un último aspecto que quisiera trabajar es que no le dejemos todo a las negociaciones de paz y a las discusiones que se tienen creo que el gobierno le ha faltado en este año hacer cosas y este año lo que ha hecho por ejemplo el gran programa es la paz total y ahí se la tienen con dificultades ya hasta jurídicas pero hay que hacer lo siguiente y es cómo complementamos esto con otros programas hay un programa muy importante por ejemplo que está haciendo ahora Francia o el Ministerio de la Igualdad y que ahí metieron lo de juventud van a atender alrededor de un millón quinientos mil jóvenes niños niñas y adolescentes en un programa y tienen alrededor de cien mil ¿cierto? jóvenes identificados en riesgo de coger armas y de que el conflicto los incorpore y entonces dicen a esos cien mil jóvenes los vamos a trabajar esos jóvenes hay que mirar cómo es que funciona Petro tuvo un gran problema y fue que esto lo lanzó cuando lanzó hace un par de meses en yo creo que en Quito no fue en Buenaventura donde hizo eso y es que les vamos a pagar a los jóvenes un millón de pesos para que no maten y eso de inmediato eso es una mala disposición y de inmediato el programa no funciona de esa manera hay que funcionar apropiadamente entonces el lenguaje que utilicen y otro que es importante el trabajo mancomunado con otras políticas públicas no solamente el problema de seguridad y con ellos sino que trabajemos con los jóvenes en la prevención en los colegios por ejemplo lo que está haciendo ahora ahí es cambiar esa idea que tiene el gobierno anterior el gobierno anterior decía con los jóvenes vamos a trabajar emprendimiento y visión de empresa ¿cierto? para poder sacarlos de eso de la economía naranja en cambio este dice no vamos a construir paz y es una política muy distinta esperemos a ver que eso tenga frutos y creo yo que esa complementariedad hay que colocarle cuidado para no dejar a una programa una negociación meter todos los huevitos ahí en el mismo negocio digámoslo así yo creo que hay que colocarle más cuidado a los otros aspectos muchas gracias a los profesores que nos han acompañado con esta lectura tan integral de la cuestión normativa del estado de la discusión de las dificultades y las formas de problematización como nos mostró también la profesora Stephanie de los conceptos del reconocimiento de los procesos históricos en el caso de Medellín de las cuestiones del reconocimiento además de las estructuras legales que están vinculadas económicamente también a lo ilegal bueno creo que también el profesor Max esa insistencia en lo restaurativo en la verdad y también las cosas que nos llaman la atención profe Germán respecto a lo que tendría que pensarse de cara a esos retos que todos han analizado entonces muchas gracias queremos dejar el espacio abierto para inquietudes si tienen inquietudes para seguir un poquito más la conversación la profesora Lina y el profesor Gabriel no bueno la verdad yo no voy a hacer preguntas les voy a contar en voz alta lo que venía pensando cuando los escuchaba y es que a mí me parece que el gobierno nacional y en general los políticos y la gente en general tienen demasiada confianza en las normas para resolver los problemas es decir las normas no resuelven problemas porque las normas son artefactos artefactos que deben ser utilizados teniendo en cuenta lo que ustedes resaltan y es la política pero no entendían como un sistema electoral sino como el ejercicio del poder en unos contextos determinados yo creo no estoy muy segura que eso lo estén pensando o por lo menos no se ve y eso se nota en lo que el profesor Germán decía y es que las personas en general no se han apropiado de este tema y es que no se han apropiado porque no han empezado a leer los contextos porque hay demasiado optimismo en la norma y las normas insisto no son sino una expresión del poder del poder político pero desafortunadamente del poder electoral entonces yo pensaba que ojalá los que estuvieran manejando todos estos temas tuvieran la la como la formación y la mirada que tienen ustedes tres pero destaco la verdad Stephanie porque Stephanie hace un ejercicio en donde incorpora el contexto histórico a la política que no es no es una no es una cosa menor sino que es una cosa muy importante para conversar con lo que dice Max de la verdad histórica que es que nosotros no necesitamos más sapos como dicen ellos sino que necesitamos saber qué ha pasado y por qué ha pasado entonces no muchas gracias y quería como destacar y resaltar que no seamos tan optimistas con las normas las normas no resuelven los problemas las normas son artefactos eso era todo bueno muchas gracias a a todo el panel y voy un poco en la misma línea de la profe Lina es que uno comienza a ver como unas brechas grandes las categorías deductivas y generales categorías muy modernas esa distinción entre el delito político y el delito común encuadrar la sociedad compleja en en esas categorías es muy problemático y además depositar tanta esperanza en que un nuevo gobierno aparentemente progresista va a traer el cambio inmediatamente entonces escuchándolos pues no solamente uno queda muy preocupado sino que bueno me quedan unas preguntas lo primero es la estructura en la negociación entonces parto de un recuento que hacía el profesor Germán pero que todos lo van desarrollando es quién está a cargo de la negociación y cómo se va a desarrollar porque además es muy ambiciosa y cuando uno mira las experiencias ustedes mencionaron el caso de Medellín en los años 90 en ese entonces la negociación la controló gobierno nacional era competencia del gobierno nacional porque además eran negociaciones políticas me refiero a las milicias populares el problema de la negociación controlada por el gobierno nacional es que se establecía un interlocutor central pero el destinatario de las responsabilidades y las obligaciones era el municipio entonces termina comprometiendo al municipio y el municipio no sabía a qué se estaba comprometiendo ni cómo lo iba a cumplir entonces por eso la necesidad de articulación creo que es muy importante y una coyuntura y ahí iban las preguntas de Cata en un escenario de la alcaldía de Fico es cómo se van a poder articular un gobierno nacional negociando con unas municipalidades que de pronto van a ser adversas a eso otro aprendizaje muy interesante de esas negociaciones en los años 90 Max nos mencionaba digamos las negociaciones oscuras pero hubo también digamos negociaciones que eran interesantes por ejemplo Barrio Antioquia Barrio Antioquia de mano de la iglesia fue un caso interesante de desmovilización de entrega de armas muy acompañado por sectores sociales incluso por fundación con concreto entonces hubo experiencias que eran interesantes que hoy escandalizan a muchas personas el hablar de pactos y de negociaciones entonces bueno una pregunta una primera pregunta la organización dudo mucho en la centralidad de las negociaciones y sobre todo que el gobierno nacional en cabeza del asesor de paz está asumiendo demasiadas cosas ¿cómo va a ser para lidiar con tantos frentes? es una primera pregunta que haría la segunda es decía Stephanie y es muy cierto la estructura basada en redes además además de ser mucho más horizontal y más compleja es muy dinámica y tenés como dice Lina unas estructuras normativas que lo que hacen es impedir esto ¿cómo generar procesos de transformación de estas redes y que pudimos haber aprendido de otra característica que tuvo Medellín y fue el movimiento social en los barrios los movimientos por la paz ¿hasta qué punto estos actores también digamos pueden ser permeados por los grupos los colectivos todo ese movimiento juvenil que fue tan efervescente en los años 90 que fue también ese movimiento por la paz y bueno no yo creo que habría mil preguntas pues que surgen de todo esto que ustedes dicen una última que me queda también rondando por qué renunció Lucía si alguno de ustedes ha encontrado entonces no le ha podido preguntar yo quisiera tal vez llamar a la propia un diálogo porque creo que con el comentario inicial del INA y adicionalmente las intervenciones de los profes se pone de patente que las instituciones formales le danse el marco normativo para permitir este proceso de negociación sometimiento como quieran llamarlo más que sin importancia tiene una importancia y particularmente un impacto negativo vamos a ver que uno de los elementos que creo que son determinantes y que explican en buena manera la falta de un avance en clave normativa es la discusión o la dicotomía entre delito político y delito común que llama la atención la profe Estefani y adicionalmente porque tanto para el debate con los que toman whisky o los que toman pola en el barrio el escenario de los marcos normativos del sometimiento son increíblemente importantes y en este sentido lo veo porque son verdaderamente los retos que sobre lo que se conoce digamos se han manifestado y han habido manifestaciones el profe Max lo ha llamado en virtud de la de la entrevista con verdad abierta la verdad que se menciona en el proyecto de ley es una verdad judicial y esto literalmente dentro del código de las estructuras es sapeo entonces creo que además del muy interesante enfoque que los profesores nos comparten los marcos normativos son importantísimos en este sentido porque hasta ahora los marcos normativos incluido lo que se conoce como los derechos de las víctimas verdaderamente afectan negativamente la perspectiva no solamente de la instalación el proceso de negociación o la perspectiva de un sometimiento verdaderamente son los diques que se han expresado como los grandes no por ahora de la mesa y en esto vamos a ver hoy por ejemplo una opción como la de COCERCON estaría constitucionalmente prohibida por la modificación del artículo 22 entonces yo creo que sin llamar la atención sobre el marco normativo en el sentido que es lo más importante no lo es en este caso que si hay que llamar la atención sobre el marco normativo como verdaderamente un elemento negativo para la perspectiva de una negociación con estas estructuras ¿Alguien más quiere hacer algo otra pregunta? gracias muchas gracias a los panelistas a mí me surge una inquietud en relación a lo que venimos conversando hoy vemos algunas características en estos grupos que son categorizados como criminales pero vemos unas características de un dominio territorial de participación en política vemos unas características de sanciones punitivas incluso en los territorios que controlan entonces me surge la inquietud en relación a si tal vez el derecho como lo vienen planteando los compañeros que me anteceden los otros profes tal vez si el derecho no sea encargado precisamente de obstaculizar la visualización de esa realidad y de alguna manera fomentar o continuar la conflictividad al no acercarse a esa realidad y no lograr solucionarla basada en tipos ideales y en el deber ser tal vez no se han logrado concretar asuntos desde la misma facticidad esa es la pregunta que me inquieta y una adicional en relación a la percepción social si de pronto alguno de ustedes o la profesora la profesora Stephanie podrían de pronto darnos luces en relación a esa parte tal vez anómica social en la que algunos chicos y chicas de la ciudad puedan ver como de pronto puede ser premiado o legitimado algunos comportamientos que pueden ser categorizados dentro de ese sistema de valores construidos como dañinos socialmente pero que a través de estos procesos además comparto pueden ser catalogados como que generan premios a quienes de pronto se comportaron contravía a esos valores hegemónicos sociales esas son como las dos inquietudes que me surgen muchas gracias recojamos las preguntas la primera es relacionada con la con la posibilidad de la comisión negociadora quien está a cargo como se va a desarrollar la segunda es respecto a la centralidad de esas negociaciones y como se concentran todas esas funciones también en el asesor de paz y la capacidad para abarcar algo en el marco precisamente relacionado con lo que dice la profe Lina y el profe Erzu inicialmente es la complejidad y la diversidad de todo el problema como nos lo plantea la profe Stephanie el marco normativo no lo restringe pues algunos comentarios sobre eso y este último respecto que también está muy vinculado a lo que planteaba Edwin y al profe Edwin y respecto ahora a la percepción social la cuestión de los jóvenes de cara a ese tipo de conductas o de ocultura del conflicto si se quiere que premia ciertas cuestiones que van a encontrar los valores ¿en quién se anima? ¿quién se anima? ¿a usted? ¿a usted? No, no no vamos a contestar todas yo tengo tres reacciones la primera en general donde es más clara la estructura de la negociación y la apuesta es con el ELN que es una cosa más o menos tradicional aunque ahí también se ha señalado un asunto y es es una delegación muy representativa del gobierno miren ustedes una cosa la delegación de negociación de gobierno Santos con las FARC siempre mantuvo el 40% de los plenipotenciarios el ejército y la policía y otro 20% el empresariado de los 5 o sea Humberto de la Calle o Sergio Aramillo Naranjo Mora y el empresario que cambió dos veces la gente decía eso es el establecimiento aún así no se logró pues mayor cosa pero pero la delegación que está negociando con el gobierno con el con excepción de la FURI y unos militares en labores técnicas es toda representante del gobierno y eso es muy complicado porque la pregunta es cuál es la capacidad de representación de una comisión negociadora de ese estilo para comprometer que lo que se firme se va a cumplir porque si el proceso con el ELN dura hasta agosto hasta julio del 2025 al gobierno de Petro le van a quedar ocho meses para implementar eso que se acuerde en el proceso de participación o sea el panorama es complicado y eso explica por qué en parte el ELN no está muy convencido porque eso es muy complicado o sea te imagínese ustedes que el gobierno nacional y el país ¿sabe qué? negocia con este cose pero este cose va hasta dentro de tres años y dentro de tres años tenemos elecciones internas y no sabemos qué facción va a ganar a nadie se le ocurriría tomar eso con seriedad y esa es la más clásica porque la que negocia con el Estado Mayor Central pues sí que es cierto que es una representación del gobierno o sea una preside Camilo González Pozo y ahí hay otra gente pues como digamos acompañando pero esa es una delegación del gobierno la de Medellín es Jorge Mejía que preside está Isabel Cristina Zuleta Fernando Quijano como asesor otro argentino como asesor y a Lucía la reemplazó Luis Guillermo Pardo pero todavía esa delegación no está funcionando digamos mucho uno diría eso más que una delegación de negociación es como una especie de comisión mediadora para escuchar para escuchar lo que están pidiendo para ir a llevarle la razón al gobierno y que el gobierno reaccione en sentido estricto no tiene ningún poder de negociar nada pero además sin marco jurídico peor cierto con lo cual eso es como una especie de no lo voy a decir peyorativamente pero es como un ejercicio de venga vamos calentando a ver si la mesa despega pero todavía ahí no hay negociación o sea lo que hay es muestras de buena voluntad de escuchar es casi que una labor de acercamiento la que están en este momento tal vez eso bueno se acaba de conformar la oficina del alto comisionado conformó oficina regional antioquiaje cafetero están conformando el equipo para eso y se está proponiendo una ampliación de la delegación con representación de sectores por ejemplo de la academia del mundo político del empresariado de las iglesias como a ver si amplían un poco esa comisión pero todavía no está claro la relación con la capacidad es que sin marco jurídico Lina a pesar de del formalismo pues el problema es que usted le dice a estos muchachos de allá de Itagüí venga vamos a negociar pero todavía no sabemos si esto va a servir para alguna cosa o no porque no sabemos si va a haber ley hace poco en una reunión en Bogotá Danilo dijo si no hay marco jurídico para el sometimiento no va a haber proceso de sometimiento y el gobierno se va a terminar descantando por tratar de agarrar el único proceso que medianamente tiene agarrar que es el del LN bueno yo me voy a ir como a dos tres preguntitas que creo que es donde más tengo como que que decir las otras se las dejo al propio Germán bueno hay una frente a las redes frente a las redes que preguntabas profe de cómo transformamos esto cierto si es un asunto tan complejo de unos entramados y no de una estructura jerárquica discúlpeme que insistan que yo insista tanto en esto pero gran parte de la configuración de esa red se ha movido o se ha transformado o permanece a partir de los negocios criminales cierto es decir yo hoy no podría decir si bien hay prácticas asociadas a esas dinámicas del conflicto armado que hoy lo que moviliza a las estructuras criminales sea un asunto contrainsurgente cierto hay un negocio detrás de todas esas prácticas no solamente en las regiones sino también en Medellín entonces pues lo primero que tendría que decir es eso la importancia por eso de entrar a regular esos mercados que ya existen que tienen toda una lógica instalada que tienen unos actores claves unos procesos de aprendizaje que ya están ahí y por eso la importancia de legalizar ese negocio porque básicamente desmontarlo no es funcional cierto entonces eso primero porque además es un negocio que genera grandes excedentes de capital y los excedentes de ese capital pues van a parar a las grandes ciudades cierto de hecho es muy complejo porque las los combos que son como la parte más baja de esa cadena al menos en los centros urbanos son los que realmente tienen menor ganancia en ese negocio cierto entonces eso es como uno de los asuntos lo otro que mencionas por ejemplo de la experiencia de barros por la paz también creo que es fundamental cierto como la ciudad se va a abocar digamos a este tipo de procesos de paz pues en Medellín que le dijimos por ejemplo que no a los acuerdos de paz cierto ese es un reto muy grande y por eso también en las posibilidades insistía en la necesidad de procesos culturales y pedagógicos porque yo sí siento que Medellín no en gran parte de Medellín hay una desvalorización de la vida impresionante cierto nos matamos porque me miraste feo nos matamos porque incluso al momento de la conflictividad armada o de las estructuras armadas entonces eso como para responder al asunto de las redes hay otra cosa que menciona el profe frente al rol del derecho que también creo que es clave y cual ha sido digamos el rol del derecho en toda esta conflictividad y es un poco la discusión que yo planteaba al principio cierto y me paraba desde este autor que es Michel Mise que él hace un estudio sobre la criminalidad en Brasil para decir venga es que el derecho ha perseguido una suerte de criminalidad pobre pero los crímenes dorados así lo llama él es decir estos crímenes del lado de activos de corrupción de cooptación de votos no se persiguen cierto si miramos cifras en el caso de Medellín por ejemplo cuántas personas están hoy en la cárcel por microtráfico y cuántas personas en Medellín están capturadas o en la cárcel por parapolítica por ejemplo cierto por corrupción cuando uno va y mira eso se da cuenta que las cifras son abismalmente opuestas y es decir cuál es la importancia y la relevancia de unas acciones o de una persona que digamos negocia a través del microtráfico porque sigue siendo un negocio a por ejemplo una persona que al lado de activos que financió grupos paramilitares que llegó por ejemplo a un cargo público a través de la cooptación de votos por medio de las estructuras armadas entonces el papel del derecho claro que es fundamental también ahí en este sentido y finalmente el asunto que preguntaban por allá arriba de la percepción pues no entendí muy bien si era como frente a los incentivos que podrían eventualmente tener las personas que hagan parte de las organizaciones criminales si era como por esa vía la pregunta que no se sabe de los valores elemonos que habían utilizado precisamente hasta el estado ¿Qué es lo que se llama? Pero entonces yo creo que una cosa que plantea ahorita el profe Germán es importante generar incentivos no solamente económicos para las personas que entren a estos grupos porque efectivamente hay un asunto que tiene que ver también con lo cultural y con lo social, ¿cierto? En Medellín somos muy decididos frente a unas masculinidades muy hegemónicas, el machismo, la violencia armada, el poder, el control, el dominio, una cultura del avivato también impresionante, ¿cierto? La ley del más fuerte y una cantidad de elementos culturales que también entran a jugar en el por qué yo decido eso. Yo por eso decía la pobreza, perdón, no puede ser el único factor explicativo de eso. Porque yo tenga ciertas condiciones adversas, inmediatamente voy a ir a una organización armada, ojo, y no solamente el hecho de que no solamente quienes hacen parte de las redes criminales son personas que tienen condiciones sociales adversas, que eso es muy importante ahí, ¿cierto? Entonces, es decir, no sé, yo creo que es muy difícil poder decir cómo lo haríamos, pero sí creo que son importantes los incentivos que eventualmente pueda tener esto en términos de participación política, en términos de oportunidades educativas, laborales, pero también yendo y calando como un poco más hondo frente a este tipo de situaciones, si hay pues un asunto cultural que es el que toma más tiempo de hecho de abordar allí, ¿cierto? Frente a la forma en la que los y las jóvenes se han hecho parte de esta cultura de la violencia y de esta cultura armada en Medellín. Estamos como ante una gran oportunidad de afrontar y aprender cómo tratar un problema que lo vamos a tener durante mucho tiempo. Porque estamos en una economía ilegal, con muchas posibilidades que generan rentas muy grandes, ¿sí? Y solamente el tema de la extorsión, por solo hablar la extorsión, en los cálculos que se hacen, eso equivale más o menos al 20% de los ingresos del municipio de Medellín. Entonces uno dice, es un platano, ¿sí? Y empecemos con todas las otras rentas criminales, que son demasiadas. Entonces uno dice, ¿cómo sacarlos de ese negocio? Hay que pensar muy bien. Entonces lo que hemos hecho es, pensemos en lo que hemos aprendido. Hemos tenido más de 56 procesos de paz en últimos 40 años y de esos hemos aprendido mucho, ¿sí? Y hemos aprendido cosas que vamos a tratar como de meterlo acá, pero lo estamos equivocando en hacerlo. Por ejemplo, con el ELN aprendimos entonces en el reconocimiento del conflicto, del actor, de que había que negociar por fuera del país, y así lo van haciendo, de que había que colocar unas personas muy expertas para que lo hagan, las comisiones, la forma como se ubican en la mesa, los reglamentos, todo lo que tienen los protocolos, colocar una gente que mire, observe, otra que vigile, otra que apoye. Todas esas cosas las aprendimos y eso es lo que están aplicando. Tenemos un segundo pata de la paz total, donde empezamos a tratarnos como organizaciones criminales, ¿sí? Con asuntos como sin política, pero le estamos dando ya componente político a eso. Y al darle componente político ellos nos están pidiendo que todo eso que aprendimos se lo metamos ahí. La dificultad que tuvieron tan grande en estos días en esa mesa, ¿sí? Casi se ponen a pelear, o pelearon, pues, ¿cierto? En esa mesa de la instalación, ¿cierto? Que se tenía en Tibú. Y lo que está mostrando es aplazando muchas de esas decisiones y cosas. ¿Por qué? Porque le están dando otro componente sabiendo que era criminal. Y ese tratamiento lo están haciendo para poder negociar, para poder avanzar, para poder darle reconocimiento al otro actor, para poder que esto funcione. Ahora el tercero va a ocurrir algo parecido. Pero como esa pata, la paz total, no queríamos que se quedara chiquita porque de pronto se cae en la mesa, ¿cierto? Entonces la hicimos y la aceleramos. Y la aceleramos tanto que lo único que tenemos ahora, como les decía, son tres fotos. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos. De tres... ¿Y cómo está constituida? Ocho, quince días antes de constituírsela de acá, había dificultades todavía en quiénes iban a ser. No se tenía claridad. Y estos que están ahora, están diciendo, bueno, ¿cómo vamos a organizarnos? ¿Cómo vamos a funcionar? No tenemos una cosa que es importante, una agenda. Eso fue lo que aprendimos durante todos estos procesos de paz. Aprendimos, hay que hacer una agenda antes de... Y aquí no la tenemos clara, ¿sí? Tenemos que tener unos protocolos de cómo vamos a funcionar. No los tenemos, ¿sí? De cómo vamos a funcionar frente a eso. Vamos a meter a la sociedad, vamos a funcionar de esta manera. No tenemos nada de claridad. Y en este momento están discutiendo cómo van a hacer este proceso. Es decir, como decían ahora, no tenemos una mesa de negociación, sino que tenemos una mesa de acercamientos. Eso es lo que tenemos en estos momentos. Y una mesa de acercamientos para discutir una cosa que está muy compleja. Y es ese tratamiento que le vamos a dar con una inseguridad jurídica, ¿cierto? Que es importante para ellos porque el tratamiento no es político, sino jurídico, lo que quieren, y que no tenemos claridad frente a eso. Entonces, allí el panorama es complejo frente a esta forma que tenemos. Por eso hay una tensión en ese asunto. Y otra tensión, que el profesor Comet decía, es entre lo local y lo nacional. Nosotros siempre hemos negociado nacionalmente. Pero aquí nos plantean una cosa como si lo territorial y lo local hay que colocarle cuidado. Cómo operar frente a ese asunto es otro de los retos. Entonces, tenemos una tensión entre lo político y el derecho, entre lo local y lo nacional. Entre lo que habíamos hecho bien y ahora queremos hacerlo, pero esos aprendizajes no los estamos incorporando muy bien en la forma como estamos funcionando. Y nos estamos equivocando en todos estos aspectos con algo que, como decía al principio, es fundamental y es aprender a negociar esto. Nos va a ayudar a resolver problemas de aquí a 100 o 200 años. Tenemos la última guerrilla con el ELN. Tal vez no volvemos a negociar con otra guerrilla. Posteriormente va a ser muy difícil que se crea o algo. Ya terminamos esa fase. Pero la que viene de ahora en adelante son negociaciones con bandas criminales y organizaciones que son simples negocios. Negocios ilegales los que tenemos y de eso sí hay creatividad y de eso sí vamos a tener durante mucho tiempo. ¿Cierto? Bueno. Esperemos que cuando la ley de sometimiento pase sus discusiones volvamos a reunirnos a conversar. Muy buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos. Gracias, profesores. Muchísimas gracias, profes. Gracias a ustedes por venir. Creo que nos dejan con una reflexión y sobre todo con unas inquietudes bastante grandes. Yo quisiera empalmar esto e invitar al grupo Catarsis Escuela. Jofe también es estudiante nuestro de ciencia política y él tiene una experiencia en investigación, creación, con la que ha vinculado la música urbana. Entonces, adelante por favor. Nos van a regalar un par de canciones a modo de cierre de estas nadas de investigación. Bueno, vamos a ver. ¿Pueden seguir? Hola, buenas tardes. Ya lo decía el profe, mi nombre es Jofe Andrés Guerrero, estudiante de ciencia política. Ya estoy más afuera que adentro, esperando ceremonia de graduación. Entonces, bueno, ese es mi grupo cultural, bueno, parte de mi grupo cultural. Nos llamamos Catarsis Escuela. Somos una escuela de hipó fundada aquí en la Comuna 6, específicamente en el barrio Picacho. Con las chicas y los chicos venimos desarrollando un proceso de formación artística en lírica, en composición rap y estructura y composición musical. Entonces, bueno, pues también estuvimos por ahí realizando una investigación llamada Prácticas Artísticas y Provisión de Seguridad. Estuvimos ahí con el profesor Julián Muñoz desarrollando esta investigación. Esta investigación fue también un producto de lo que fue mi tesis de grado. Básicamente, el objeto de esta investigación consistía en identificar cómo las prácticas artísticas referidas al hip-hop contribuían a proveer entornos protectores o a configurar espacios seguros para los jóvenes que los practican. Entonces, bueno, como a lugar de esta charla sobre la paz y estas jornadas de investigación, bueno, vamos a compartir unas dos canciones, o a compartir unas dos cancioncitas, pues, del proceso que se desarrolla arriba en la escuela, para no demorarnos mucho. Entonces, bueno, mando micrófono atrás. Les pongo por aquí. Sí, sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.